Y voy a cumplir con el compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo funcionando. Ayer, por ejemplo, nos reunimos y ya hicimos una evaluación sobre el abasto de medicamentos. Están comprados prácticamente todos los medicamentos hasta diciembre del 24. Y estamos por adquirir 10 mil metros cuadrados de dos grandes bodegas preparadas con ese propósito para almacenar medicamentos y para poder inaugurar ya todo el sistema de distribución de medicinas y la farmacia que va a contar con todas las medicinas que se requieran en México. Una farmacia central para que si en un pueblo, en un municipio, en un estado, un enfermo requiere de una medicina que no la encuentre en el pueblo, en el municipio, en el estado, ni en el Issste, ni en el Seguro, va a haber un sistema de comunicación y en menos de 24 horas va a estar el medicamento. Desde una aspirina hasta un subproducto de fentanilo para anestesia, de lo más delicado de manejo. Todo completo.